¿Qué te parece? ¿No querés ser gerente de la pobreza conmigo? Con la guita de los pobres. Nos ponemos una cooperativa, no sé, le ponemos Feynman, Viale, Cooperativa Limitada y nos ganamos una casita. Yo le pondría felices los Feynman directamente. Ah, está bien, como vos quieras. O si querés felices los Feynman y los Viale. Sí, ningún problema, después vemos el hombre. Lo importante es esto, que nos ganamos un Yalet VIP ahí de, ya te digo, 1300 metros cuadrados. Qué bien. Lindo, ¿eh? Eh, claro. Mariel Fernández, para la que la gente sepa, es la intendenta de Moreno, ¿verdad? Exactamente. Que es del movimiento... Movimiento Evita. Movimiento Evita. Y el gringo Castro es el secretario general de la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Amigo de tu amigo, ¿cómo se llama? Grauá. Mirá la guita que da la economía popular, ¿no? Bueno, son CEOs. Qué barba. Son CEOs. Claro. 300 metros cuadrados cubiertos, 119 semicubiertos, una linda piscina. Mirá vos, la piscina. Grande la piscina, ¿eh? Está bien. Grande. Un... Y 1300 metros de terreno, debe ser eso, ¿no? Es en el dique, es un barrio privado. Y ahí aporta... No sé si... Ah, pusiste el videíto, ¿no? Eh, dice el disenso. Este nuevo chalet que Mariel y el gringo ordenaron construir contó con la participación de los arquitectos Juan Alejandro Michelli Galeazzi y Ricardo Andrés Fernández. El arquitecto Fernández es el responsable técnico de la cooperativa de trabajo, 2 de septiembre limitada, que recibió varias obras adjudicadas por la intendenta. Pero mirá vos... ¿Entendés cómo es el Roku? Perdón, ¿el negocio? El arquitecto que le hizo la casa es el mismo que recibe las obras del... Pero mirá vos... ...del municipio. Pero mirá vos qué bien. Muy bien, che. Muy bien. Si evita a los guiera. En serio, no. Mamita, ¿no? Tenía razón. A ver... La jefa, ¿no? Podemos ver a la jefa. Sí, claro. Si evita a los guiera. El peronismo no es depender de un dirigente...